Queremos ampliar este tema y muchos otros, por cierto en materia política y económica, estamos acompañados aquí en el estudio por la ex candidata presidencial de la Alianza, Evelyn Matei. ¿Cómo está Evelyn? Bienvenida, buenas noches. Hola, ¿cómo estás Verónica? Beatriz, un gusto estar aquí. Hola, buenas noches. Evelyn, ha escalado mucho el caso Penta como para que la Presidenta tenga que salir a decir que en su campaña no hubo dineros ilegales. ¿Tiene sentido llegar a este extremo? Yo estoy bien preocupada, Verónica, por nuestro país. Creo que realmente tenemos problemas que son graves. Tenemos también un problema de financiamiento de la política. Han habido ya varios escándalos en el pasado. Recordemos el caso de Malezado, el caso de las platas de los planes de empleo. En la quinta región, cuatro años antes, lo mismo había ocurrido en la cuarta región, donde yo era senadora. Está el caso del Mobgate, que partió con un señor que quería ser candidato a diputado. Está Dijeder, está Chile Deporte, hay muchos casos. Las platas del senador Girardi, las facturas, en fin. El tema es que yo realmente creo que este caso se ha utilizado muy mal. Y en un momento en que Chile necesita una política con mucha responsabilidad, porque estamos viviendo momentos que son difíciles y que si no los manejamos bien, podemos echar a perder nuestro país, podemos echar a perder más todavía nuestra economía, podemos echar a perder finalmente la democracia. ¿Quién la ha utilizado mal? En primer lugar, lo que hizo el servicio de impuestos internos es insólito. ¿Qué cosa? Cuando hay un caso de una boleta que se cuestiona si efectivamente se rindió o no esos servicios, generalmente, o sea, siempre, el servicio de impuestos internos primero llama al contribuyente y le pide antecedentes, etc. Una vez que tiene convencimiento de que hay algo raro, ahí recién lo manda la justicia. Acá, en siete días, sin llamar a nadie a ver esas pesquisas previas, lo cual es totalmente contra la norma, hace la denuncia. Y al día siguiente, al día siguiente, el fiscal tiene muchas líneas. Perdón, Evelyn, solo para quedarnos en lo anterior, pero no es tan así como usted lo plantea, porque aquí hay un tema que es bueno irse separando para ir entendiendo, porque no es tan fácil. La fiscalía estaba investigando al Grupo Penta por lo que se llama Fraude al FUT. En realidad no al Grupo al FUT, sino que a uno de los señores que trabajaba en el Grupo Penta. El Fraude al FUT es del señor Bravo, no es del Grupo Penta. Bueno, el señor Bravo en sus declaraciones involucra, y de hecho hay una serie de imputados no solamente del Grupo Penta, sino incluso de otras empresas por Fraude al FUT. ¿Y era el gerente general de...? Exacto, era la persona que estaba encargada un poco de los movimientos. Y en esa investigación que ya estaba en fiscalía, al fiscal le llegan otros antecedentes. Y es el mismo fiscal que hace declaraciones diciendo, bueno, yo tengo también otros antecedentes, pero estoy a la espera de que el Servicio de Impuestos Internos presente efectivamente una denuncia. ¿Le quedaba alguna alternativa al Servicio de Impuestos Internos si es que efectivamente tenía dudas de boletas de presentar esto? Obviamente, obviamente, el Servicio de Impuestos Internos lo primero que debió haber hecho era ver si efectivamente Andrés Velasco había rendido o no había rendido los servicios. Perdón, aunque estuviese en fiscalía investigándose... Absolutamente, eso es lo que ha hecho siempre el Servicio de Impuestos Internos, siempre, nunca se ha adelantado de esta manera hacer inmediatamente una denuncia. Y lo curioso es que al día siguiente, teniendo probablemente muchas líneas de investigación, el fiscal ordena que vaya a la PDI, a la casa de Andrés Velasco, a la oficina, cuatro connotados personajes, y uno se pregunta, a ver, ¿siempre la fiscalía actúa con esta celeridad? Perdón, pero la denuncia del Servicio de Impuestos Internos no estaba individualizado en ninguno de ellos. No estaba individualizado en ninguna de estas personas, sino que apuntaba todo a la gente de PENTA. Entonces, ¿por qué ligar usted la presentación de la denuncia con el allanamiento al día siguiente? No me responda, vamos a hacer un alto... Ah, porque creo que está todo ligado. No sé, vamos a ir. ¡Gracias!